Y para que lo goce, Eduardo Calderón Remaicuna en Crías Vuelo Ayabaquino, que bonito es Vuelo Ayabaquino, que bonito es Tienes dos encantos de lindas mujeres Tienes dos encantos de lindas mujeres Chola Ayabaquina, eres muy hermosa Chola Ayabaquina, eres muy hermosa Tienes tu boquita como bella rosa Tienes tu boquita como bella rosa Chola Ayabaquina, eres muy hermosa Chola Ayabaquina, eres muy hermosa Tienes tu boquita como bella rosa Chola Ayabaquina, eres muy hermosa Chola Ayabaquina, eres muy hermosa Chola Ayabaquina, eres muy hermosa Para que no sufra, mi corazoncito Para que no sufra, mi corazoncito Cuidao chola Ayabaquina, no te vayas a equivocar Por buscar hombres con platicando vayas a fracasar Cuidao chola Ayabaquina, no te vayas a equivocar Por buscar hombres con platicando vayas a fracasar Y para Comercial Monragón, de Ricardo Monragón y esposa, en Frías Cuidado Cholalla Batina, te vayas a equivocar Por buscar hombre en su planta, tú vayas a fracasar Cuidado Cholalla Batina, te vayas a equivocar Por buscar hombre en su planta, tú vayas a fracasar Cuidado Cholalla Batina, te vayas a fracasar Cuidado Cholalla Batina, te vayas a fracasar